Hola, mi nombre es Adriano Campuría y soy una geóloga planetaria de NASA. En este día tan especial, que es el Día de la Niña y la Mujer en la Ciencia, les mando un fuerte abrazo y saludo a todas, a todas que siguen sus sueños, porque les quiero compartir una fórmula muy especial. Yo les llamo la fórmula de las tres P's. La primera P es por pasión. Sigan sus sueños, sigan sus pasiones, no desistan de ellos. No dejes que nadie pare tu camino a realizar ese sueño. Tú eres la arquitecta de tu vida y de tu carrera, así que adelante. La segunda P es por planificación. Planifica ese camino hacia cristalizar tu sueño, tu pasión. Día a día, semana a semana, mes a mes, año a año, escribe en un cuaderno o en cualquier lugar que se te sea fácil, ese plan de las cosas que quieres aprender. ¿Qué voy a aprender hoy? ¿Qué voy a aprender esta semana o este mes, este año, para ayudarme a llegar a mi meta, a realizar ese sueño? Planifica y haz que ese plan escrito sea tu libro de vida que te ayude a enfocar todo lo que deseas hacer para cristalizar ese sueño. Y la tercera P es tan importante que la NASA le dio incluso este nombre a una de sus misiones espaciales, perseverancia. Siempre persevera hacia ese camino que planificas para lograr tu sueño. La perseverancia te ayudará a lograrlo y no importa si caigas, si falles, ese es parte del camino de llegar al éxito, a lograr lo que deseas. Así que sigue el camino de las tres P's, recuerda, con pasión, con planificación y con perseverancia. Un fuerte abrazo y adelante, que el universo las espera.